Muy bienvenidos a esta nueva edición del Sencico Informa, tenemos las novedades del sector que te interesa, así que demos inicio al programa. El Sencico, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, ha contribuido con la instalación de más de 1.650 módulos temporales de viviendas prefabricadas para los damnificados del fenómeno en Niño Costero, en Piura, Chiclayo, Trujillo, Ancash y Lima. Sencico ha instalado 1.650 módulos prefabricados en las regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero, gracias a un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hasta el momento son 140 en la ciudad de Trujillo, 114 en Ancash, Chimbote, 312 en Piura, 37 en Lima y 1.063 en Chiclayo, ciudad donde el Ministro de Vivienda, Edmer Trujillo Mori, entregó un reconocimiento a nuestro instructor, el ingeniero Juan Santi Esteban Seña, líder del equipo de trabajo de esta región. Los encargados de realizar esta tarea son agresados de las carreras de edificaciones y topografía, quienes han sido debidamente capacitados en la nivelación del terreno y la posterior instalación de estos módulos. El Sencico recibirá a 174 jóvenes de Beca 18, quienes han ingresado para este segundo semestre académico del año. El proceso de admisión a través del programa Beca 18 llegó a su fin. Nuestros primeros alumnos del ciclo académico 2017-2 son 174 jóvenes que estudiarán en nuestras sedes de Lima, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Piura y Arequipa. Para este segundo semestre del año, el gobierno dispuso de 5.013 becas repartidas entre 95 institutos y universidades de todo el país. Y el Sencico es la quinta institución que más becas ha otorgado dentro de la categoría Institutos Superiores dentro del programa Beca 18. Estos nuevos ingresantes se suman a los más de 1.200 beneficiados de Beca 18 en el Sencico a nivel nacional que estudian las carreras de geomática, edificaciones y diseño de interiores. Se realizó la tercera edición de la Feria Expo Arcon 2017, que recibió a más de 85.000 visitantes y el Sencico estuvo presente. Veamos. Del 5 al 8 de julio, se realizó la tercera edición del Expo Arcon 2017 en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, el evento comercial más completo de la construcción. Sencico participó de esta feria a la que asistieron más de 85.000 visitantes, además de realizar capacitaciones para el público en general en el rubro del encofrado y fierrería a cargo del docente Germán Palomino. AutoCAD es el curso corto que les presentaremos en esta ocasión y si estás interesado no te puedes perder este informe. El rubro de la construcción está ligado a la tecnología, que complementa el mundo de las edificaciones. Es por eso que uno de los cursos más solicitados que ofrece el Sencico es AutoCAD. Sencico cuenta con AutoCAD 2D con una duración de 72 horas y AutoCAD 3D con 40 horas. Además, existe el curso AutoCAD inicial e intermedio. Ambos cursos están dirigidos a egresados de ingeniería civil, arquitectura, edificaciones o dibujo en construcción civil. Al finalizar el curso recibirán un certificado al nombre de Sencico y estarán aptos para ejercer lo aprendido. AutoCAD consiste en usar unas herramientas para poder diseñar diferentes tipos de planos. En general, es muy amplio el curso. Podemos desarrollar planos de arquitectura, planos de ingeniería civil o cualquier diseñador que quiera diseñar muebles o todo tipo de elementos. Para mayor información, comunícate al 211-6300 o acércate a la sede más cercana de tu región. Gracias por seguirnos en www.sencico.tv y en el Facebook como Sencico Oficial. Los reencontramos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!